A ver qué es esto, yo quiero verlo. Doom... Apeso. Ah... El Doom... Otra vez el Capitán América. Me hace bien aburrido ese personaje. Ah, Ciclope. No lo pude comprar. Ah, ese está chido, eh? Está chido. La Banana Wolverine. ¿Gepardo? ¿Qué anda? Ah, no, no sé el Gepardo, el diente de sable. Ciclope. Sí. Alerta Doom. Zeldon, Dippadon. ¿El vato eso o qué? Pantera negra no se me hace tan chido. Bueno. El Iron Man negro. ¿Qué loco? ¿Y ya? ¿Eso fue? Bueno. Pues... Pues bueno.